Hola que tal, vamos ahora a ver, a conocer el juego con números y vamos a conocer dos de los seis juegos que permite el tablero didáctico. El primero consiste, vamos a agarrar las fichas del uno al nueve, las vamos a dar vuelta y las vamos a mezclar. Piqui, 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 piqui. Y damos vuelta uno. Bueno, nos toca la ficha número uno. El objetivo de este juego es buscar las tarjetas que representen este valor. Hay tres tipos de tarjetas. A ver si se ve. Unas que son cantidades donde hay objetos que representen un número, tarjeta de dados, que también los números dados representen un número. Y las tarjetas de mano, para que también cuantas manos, porque el niño aprende a contar con los dedos, cuantos dedos representan un valor. Entonces, el desafío de este juego es el número que salga, buscarlo en las tarjetas. Entonces, el niño va, vamos a buscar acá el tema de la mano, y encuentra que, a ver, por ejemplo, ¿Este es uno? No, porque tiene cuatro. Un, uno, dos, tres, cuatro. ¿Este es uno? Sí, pues uno. ¿Ok? Entonces, encontramos la tarjeta de mano para el número uno. Después buscamos los dedos. Vamos a ver, cuatro, seis. Yo lo voy a hacer más rápido, pero bueno, esto es la intención de que el niño vaya examinando. Y acá vemos un puntito, un dado con un puntito. Esto representa la cantidad de uno. Y por último, las de las cantidades. Acá tenemos distintos objetos que son principalmente animales. Vamos a buscar, y encontramos que el uno es el delfín. Hay un solo delfín. Ok. Y ahí encontramos la representación del número uno en cantidades, en dados y en con los dedos de la mano. Ok. Este es uno de los juegos. Ahora vamos a otro juego. Vamos a utilizar ahora las tarjetas de cantidad. O sea, aquí están los objetos, digamos. Vamos a separar esta historia. Este es un juego más, o mejor, hecho, un juego pensado para aprender a sumar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar vuelta. Piqui, tiqui, tiqui. Bueno. Vamos a mezclar. Piqui, piqui, piqui. Vamos por acá, para acá. Y vamos a sacar dos tarjetas. A ver. Sale el uno y el tres. La intención de este juego primero es... La primera parte es relacionada a la anterior, es que el niño entienda qué cantidades son estas. Entonces, el primer juego es decir, bueno, qué cantidad de estas es uno, qué cantidad de estas es tres. Bueno, vamos a buscarlo en los dados y vamos a buscarlo en la mano. Entonces, si vamos, tenemos que encontrar estas dos tarjetas con las manos. Uno y el tres acá. Y con los dados, uno y tres. Ok. El siguiente paso de este juego es... Bueno, ¿qué números representan estas cantidades? Entonces, ahí el niño tiene que entender que es uno y tres. Y ahí termina como la primera parte de este juego. La segunda parte es... Bueno, vamos a sumar esto. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ¿qué se pone? El número más grande... Y después el número más pequeño. O sea, tres más uno. Bueno, ¿y esto es igual a qué? Tiene que el niño... Bueno. En contar la respuesta, tres más uno es igual a... Cuatro, por supuesto. Y una vez que... Que obtiene el resultado, lo tiene que escribir. Esto es muy importante porque... Siempre... Un número está asociado a una palabra. ¿Qué una cantidad está asociada a una palabra? Bueno, entonces acá también se trabaja el tema de letras. Entonces... Tiene que poner el resultado abajo. Un, cuatro. Acá. Este es el ejercicio de suma. Y con esto puede probar miles... No, no son miles, pero son varias combinaciones. Donde el niño puede aprender a sumar y escribir el resultado. Bueno, estos han sido dos de los seis juegos que tiene... Juego con Número. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau!